Foto, agencia F no hay consuelo para una madre que pierde a un hijo de forma involuntaria y en el caso de Zara Tindoll, nieta de la reina Isabel, el sufrimiento vivido no fue nada diferente al de cualquier otra mujer. La hija mayor de la princesa Ana, quien está casada con el exjugador de rugby Mike Tindoll, habló por primera vez del aborto que sufrió en octubre de 2017 el cual mantuvo en secreto hasta el día de hoy debido a que un año antes del terrible acontecimiento, la pareja ya había sufrido una pérdida igual. Foto, agencia AFP el matrimonio que tiene una hija de cuatro años llamada Mía, decidió romper el silencio y compartir con los lectores del Sunday Times la razón por la cual decidieron no hacer público la segunda pérdida. Tienes que dejar pasar un periodo de silencio, porque es demasiado crudo, expresó la dama de Windsor. En palabras de Tindoll, Zara atravesó por un duro momento pues un año antes en diciembre de 2016 también sufrió un aborto involuntario. En aquella ocasión la pareja real sí hizo de conocimiento público la espera de un segundo hijo, pero un mes después comunicaría en la triste noticia de su pérdida. Leer más, la relación entre el príncipe Harry y su madrastra, Camilla Parker no es lo que pensabas la nieta de la reina Isabel encontró consuelo al comprender que cada día muchas mujeres sufrían el mismo dolor que ella, además de que el amor de su hija Mía fue también un factor importante para poder superar tan difícil momento. Lo que nos salvó fue Mía, declaró el ex campeón de rugby. El pasado 18 de junio la pareja anunció el nacimiento de su segunda hija Elena Elizabeth, y la alegría que tanto ellos como la pequeña Mía estaban viviendo por la llegada de un nuevo miembro a la familia. Al respecto, Mike declaró a la revista Hello que la pequeña Mía está entusiasmada de ser la hermana mayor y que también está recibiendo el cariño de parte de todos los amigos de la familia, hemos tenido mucha suerte de que las personas que le han enviado un regalo a Elena también hayan pensado en Mía, así que ella también ha tenido varias cosas que abrir. Por otro lado, Zara habló también de su experiencia como madre y del cambio absoluto que vivió una vez que se convirtió en madre. Leer más, Príncipe Harry rechaza rotundamente este outfit de Meghan Markle. Creo que a Petey, su hermano, le sorprendió bastante cuando me quedé embarazada de mi hija mayor. No soy muy maternal, pero realmente disfruté cuando tuve a Mía, me impresionó, expresó, familia real reina Isabel Zara Tindol nieta de la reina Isabel aborto.